¿Cómo están mis pobres con cebolla? Bienvenidos a un nuevo video para Final Fantasy 3 y hoy hoy les voy a explicar como conseguir el final bueno. Esto si que va a ser imposible, ya que para descubrir los secretos debes ganar primero la noche 5 y la nightmare. Si ya la has pasado o quieres conseguir el final bueno y descubrir todos los secretos, este video es para ti. Este video va a ser para las personas que ya quien descubrió los secretos apenas lo juegan. Les explico, estamos en la noche número 1 y como pueden darse cuenta le he dado New Game porque para descubrir todos los secretos hay que hacer todo lo demás. Todo lo demás. Así que, para hacerlo lo que tienen que hacer es ir lo que vamos a ver ahorita. Primero no hay nada que ver, primero nosotros tenemos que darle pausa y esperar que pasemos al primer Dead Minigame. Para luego ya empezar a descubrir los secretos del juego. Así que nos vemos en la noche 2 o hasta o justo a las 6 de la mañana. Bueno, ya estamos aquí, ya van a ser las 6 dentro de nada. Bueno, 6 de la mañana pero eso a partir de ahora no va a importar, solo tenemos que esperar a que ya nos dé el primer miniguego. Como pueden ver ya está saliendo. Lo tenemos que ir por la izquierda. Nos vamos por aquí abajo. Seguimos aquí abajo. Aquí sale como BBB de Big Click. O sea, es que hay un postre balón boy que hay que apretar. Estas cosas van a ir cambiando a medida que avancemos. Cada noche van a ir cambiando las cosas. Ya les diré por qué. A ver, el volumen no está muy alto. No, está muy bajo pero creo que no iba a escuchar nada. No, está muy bajo. No, está muy bajo. Arr, 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 arr. Y como puede menos mata el hombre morado. Estamos a un muy buen paso. Ahora aquí viene lo siguiente. A ver si se calla o no. Gracias. ahora tenemos que ir a la aves pintar a la 9 a ver tú es pintar a la 9 no me darás perder tiempo gracias esto que ve aquí es la imagen está de ballon boy está aquí donde donde aquí en la parte izquierda de la tela casi del punto ciego izquierda de la pantalla a ver más que acá me está le damos aquí hasta que salga el minijuego le dan presionamos aquí en el póster ballon boy a ver que no a ver si no está haciendo bien cuando cuando me da ya está llevarse en alto en todo el póster cogemos todos los globos al bk a ver este va a ser un intento más ya está no aquí está la serie de éxito pero no se vean por la salida si se van por la salida van a regresar al noche 2 y no vuelve a descubrir el secreto tenemos que saltar por el muro a caer por el inframundo vamos aquí a la derecha porque ya verán cómo va a aparecer no le hagan caso todo esto con el nuestro camino hasta llegar hasta este globito de colores y una vez que hicimos el globo queremos por el juego de ballon boy pero volveremos a presionar y a la cámara 8 y le damos nuevamente al poste ballon boy y y vieran cambios ahorita 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 tenemos que ir y ahora si el problema el primer paso el segundo paso de la noche lo tenemos que ir a la cámara a ver tubo espetra no me hagas perder tiempo se está pintando aquí no puede hacer nada gracias aquí también de unos montoncitos ahí aquí la máquina arcade volvió a pintar a la cámara 7 y no se va a ver espera a ver pero ameta tío que es que se vaya presionamos superior izquierda inferior izquierda superior derecha inferior derecha y nos banda al minijuegos de mangle tenemos que agarrar todas las piezas este niño lo que es destruirnos se le tocamos al niño moriremos y nos regresará la noche 2 y tenemos que hacer esto de nuevo ahora si aprovechamos que este va pasando por aquí cogemos la otra pieza mucho cuidado que alguna vez se voy a poder ver no 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 de verdad porque soy tan malo a ver intentemos otra vez ahora aquí de vuelta ahora si no debo fallar ya está al igual que anteriormente no hay que ir al exit hay que tener mucho cuidado de no ir al exit porque no ir por el exit porque si no vamos por el por las por el exit o sea por la salida la vamos la podemos liarla una vez tenemos que ir por la izquierda arrastrando a mangle aquí verán unos globos que dejó balloon boy hay que calarlos muy bien tenemos que escalar bien estos globos hasta llegar a un pastel todo el puto de caerme pero ya agarre el pastel y nos manda a regreso a la noche 2 ahora tenemos que volver a hacer el procedimiento del minijuego de balloon boy espérame aquí tantito y ya está ponemos cámara 8 y vemos aquí en el poste balloon boy ok presionarlo como sea posible ya está a diferencia que en otros minijuegos no podemos agarrar todos los globos con 4 basta ahora nos dejamos caer aquí hay que cambiar de todo hay que tener mucho cuidado de no caerse porque no 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 a ver volveremos en breves vamos aquí de regreso como pueden ver me caí porque fui un fail caer hay que saltar vueltas los globitos porque al intento se me fue no puede dar el botón de saltar hay que tener mucho cuidado de no caerte porque si no no porque sabes que las cosas van a ser fatales hay que saltar todos estos globitos hasta que pasar por aquí donde va a aparecer un niño llorando aquí le damos el pastel el niño se alegra y ahí ya vamos directamente a la noche 2 aquí no va a haber más por la noche 2 ahora lo que te queda poder hacer es ganarla así que ya nos veremos para la noche número 3 esta vez voy a esquipear los minijuegos los de minigames así que nos vemos en la noche 3 estamos aquí de vuelta y ya pasamos a la noche 2 ahora aquí aquí va a cambiar un poquito las cosas miren los cambios que van a andar después de la noche 2 aquí también lo que aquí tenemos que coger 4 cupcakes para ir al minijuego de chica así que nos vemos en la noche 3 ahora si estamos en la noche 3 de final break 3 espérame que voy a activar el modo molestar que se me desactiva ah ah espérate vamos a ir a la cámara 2 hay un cupcake lo tenemos que agarrar cámara 2 ya agarramos 1 cámara 3 cámara 4 cupcake aquí y cupcake en la camisa de juegos lamento si no se vio pero es que spin track se movió a la cámara 6 aquí estamos en mi juego de chica chica party agarramos un pastel nada más no le da ninguno de estos niños no tenemos que irnos por aquí nos atamos por el muro hasta llegar un niño llorando le damos el pastel se alegra y con eso ya vamos a ir a la noche 3 otra vez ahora solo se toca ganar la noche 3 para ir directo a la noche número 4 estamos aquí de regreso en mi juego en el del mini game de la noche 3 ahora nos tenemos que ir por abajo y aquí verán otro cambio que ustedes van a notar así es así es es un código de números que va a aparecer 3 9 5 2 4 8 y eso que va a significar el que no lo ha visto ya se los mostraré pero el que ya lo ha visto ya se lo debe de saber pero el que el que no lo ha visto se lo voy a decir cuando cuando ya estemos en la noche 4 en la oficina ahora solo nos falta ver cómo va a morir chica como pueden ver en sus minigames solo seguimos el premio modado y ya está o quizá ya lo corte en esta parte pero que se va a decir ya lo vamos a pausar aquí pero no lo vamos a continuar estamos en la noche 4 ya ahora que tenemos que hacer antes me tengo que descargar de fintra para que no venga a la oficina antes de tiempo le callamos al tipo del teléfono ahora aquí como una serie de números o sea aquí tiene 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ahora es el código que nos que vimos en el minigame 3,9,5,2,4,8 3,9,5,2,4,8 es el código ahora que tenemos que hacer voy a bajar el volumen porque esta música tiene copyright lo que tenemos que hacer es ir por la izquierda ve como se grichea nos dejamos caer entonces nos dejamos caer este va a ser un poco complicado porque este va a ser un poquito complicado porque yo digo que va a ser complicado porque para hacerle que ferbiar se encende estamos aquí estamos en el límite ahora nos tenemos que ir izquierda no a ver que la podemos liar si nos caemos ya lo hicimos este va a ser muy complicado que te puede costar un montón numerosas veces vamos siguiendo bien los pasos ok nos vamos por aquí nos tenemos que dejarnos buggear no se que lado aquí esta se va a ver el muro y ahora ya verán una sorpresa nosotros nos vamos por aquí hasta llegar hasta un niño llorando le damos aquí la el pastel y ya nos vamos a la noche 4 otra vez como ya le dije anteriormente no hay más por ahora solo nos queda ganar la noche 4 para ir directo a la noche número 5 que es ahí donde vamos a liberar a todas las almas nos vemos a partir de la noche 5 como pueden ver ya estamos aquí en el mini game de la noche 4 ahora que iba a notar un otro cambio aquí el último cambio que verán ahora shadow bunny así es ustedes ya lo habían notado cuando vieron en el video de 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 cacuana games ha visto un gameplay market player y ya se cae o otro youtuber que hicieron el final bueno lo que ustedes notaron es que va a aparecer una figura de shadow bunny en la oficina ya lo verán volvemos en breves ahora si estamos en la noche número 5 ahora si es la definitiva primero como siempre lo hago me descargo de spin track hay una figura de toy bunny que está ahí por el aquí en el lado derecho cerca del botón de click para dar la cámara tenemos que apretarle hasta que entremos en mi juego de yaob bunny y ahí veremos que cómo podemos hacer a ver por qué no me da ya está a ver le bajo esto que también tienen copyright esta canción es muy simple ahora para esto tenemos que cambiar de mundo hay un niño ahí llorando pero cómo hacemos para llegar a él es muy simple tenemos que ir presionar este botón que quiere ir al camino del mundo este que hará que subamos tenemos que ir hasta el mundo de balloon boy aquí está ahora lo que tenemos que hacer es presionar este botón para que suba luego sobrepasar el muro le damos aquí rápido al mundo de shadow bunny aquí le damos el pastel al niño se alegra y ahora si nos vamos a la noche 5 aquí va a ser el desenlace ya verán por qué va a estar todas las almas reunidas ya tenemos todas las cuatro almas de los niños niños perdón reunidas ahora solo simplemente vamos a simplemente abrimos la cámara vamos a la cámara 3 y le damos aquí la figura de de popet o sea de la maioneta aquí haremos el poste de la maioneta quedamos hasta que entremos en mi juego hasta que entremos en el minijuego pero rápido a ver por qué no me da a ver por qué no me va ya está debe presionarlo hasta acá hasta que le dé solo miren lo que va a pasar primero antes yo ya les voté el final bueno pero no les mostré los pasos así que aquí están viendo vemos que están todos los 5 niños Freddy, Chica, Foxy, Bunny y el quinto niño que estaba al lado derecho del pastel era Golden Freddy aquí vemos la cara de popet que se pone alegre los 5 globos que van volando bueno los 6 son las almas de los niños que ya por fin fueron liberadas esto todavía no termina eh una vez que ya les descubrió todos los secretos suerte queda ganar la noche 5 donde veremos el último Death Minigame suerte y nos vemos en el último Death Minigame buena suerte como por darse cuenta ya pasamos la noche 5 ahora sí vamos al desenlace definitivo así es somos Puppet ahora a ver me voy a encargar una cosa no sé qué va a pasar espérame me encargo de una cosa por fin volvimos a ver si nos empezamos al hombre morado aquí vieron que el hombre morado murió porque se metió el traje de spin tram y como tenían fallas en los resortes se desprendieron y le aplastaron el cuerpo matándolo os quiero que escuchen la canción del final bueno vamos a ver 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 y que efecto tuvo ganar el final bueno y que efecto tuvo ganar el final bueno Y que lo desbloqueamos en extras fueron lo siguiente. Desbloqueamos los Junkers, los minigames. Está viendo que podemos jugar cualquier de estos minijuegos. Y los Cheats, que era un tema. He activado las Fast Nights, Grab, Radar y No Errors. Las Fast Nights, o sea que la noche pase más rápido. El Radar es para detectar a Spintrap. El Aggressive, si le ponemos este modo, es que Spintrap va a ser muy agresivo. Se va a volver a estar muy loco. Y No Errors, eso significa que no te da error en el sistema. Podrás darle pre-audio y también no tienes que publicar la ventilación. Podrás aguantar el tiempo que sea, aguantar Spintrap, lo que sea. Es lo que te da los beneficios. Y los Junkers, como os lo mostré en videos anteriores, así que... No será petición suya, se van a asustar que van a tirar el celular por la ventana. Ya dije en el video del antepasado. Ya nos iremos despidiendo. Este ha sido como conseguir el final bueno. O sea, la tercera estrella. Así que, espero que te haya gustado. Suscribirte al canal. Dale like. Y nos vemos en un próximo video. Quizás sea de para Final Fantasy 4. Eso lo publicaré el martes o el lunes por la noche o por la tarde. Porque quizás no suba videos de Final Fantasy. Todo el fin de semana. Así que, espero que lo hayan comprendido. Así que, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.